Luego de un robo que ocurrió en la terminal de transporte, los delincuentes, al verse perseguidos por miembros de la Policía Nacional, se ocultaron muy cerca a una vivienda del barrio Olivardo Alonso. Los uniformados capturaron a dos de ellos y los otros se desquitaron con el señor Edilberto García, apedreando su residencia. Pues aquí sucedió de que llegó un vándalo, me agarraron la casa a piedra, los vidrios, el techo, y sin yo tener la culpa, me echaron la culpa que yo estaba sapeando los vecinos, que estaban los delincuentes, el vándalo ese, y por eso me agarraron la casa a piedra y me están persiguiendo porque no sé qué hacer, porque salgo en un moto y me persiguen, que es que me van a linchar, que me van a hacer, yo no sé quién puede salir acá de la casa. Los estaban persiguiendo porque es que estaban robando por ahí en el terminal, no lo sé. Y la policía venía al pie, entonces que a los que llegaron aquí unos se tiraron a las gradas a esconderse y otros se volaron a la parte de allá, y entonces cuando llegó la policía, ellos preguntaron para dónde iban los que iban corriendo, entonces yo miré solamente las gradas, cuando entonces ellos me miraron y dijeron que era que yo los había acusado y llegaron con la policía, entonces cuando la policía se llevó dos de ellos y entonces los que quedaron, como el señor que estaba allá dijo que yo lo había acusado, entonces los compañeros que quedaron me agarraron la casa a piedra. Ante las amenazas de los vándalos, el señor Edilberto García, ya la situación la puso en conocimiento de las autoridades, porque como él mismo lo dice, llegó el momento de defenderse. Yo fui a la fiscalía y coloqué en conocimiento porque me acabaron, esto ya es terrorismo, lo que hay acá es que hay un vándalo grande, que usted viera si aquí llegan ya los que llegan a vender a la tienda, en la carretera, todos les quitan las cosas y salen a correr y nadie reacciona ni nada. Son menores de edad, como tres menores de edad, sí señor, y entonces pues yo no sé, bienestar familiar que hará, porque son tres menores de edad y los otros sí, pero son viciosos y son peligrosos bastante. Esta es la difícil situación de seguridad que vive el señor Edilberto García en el barrio Olivardo Alonso. Al parecer las personas que lo intimidan residen en Tierra Santa, de los cuales ya las autoridades tienen conocimiento. Conocimiento.